Beatriz Luengo Jesús J.M. Romy Sueño que tus latidos se confunden con los míos Que tus suspiros parecieran mi sonido Que estás tan cerca que confundo tu voz con mi voz Y sueño que eres el golpe de todos mis ritmos El dios de cada uno de los mitos Hay tanto espacio cuando tú no estás y te vas Y me refugio la melancolía de tener tus besos Con que estés cerca me basta con eso No sé cómo asumir la soledad Y despierta, mi alma despierta Y salgo a cuenta que tenerte Es mucho más que tener suerte Y llegas por la tormenta A demostrarme que yo sin duda Con tu parados bailaré Lo estoy sintiendo Cada minuto más te llevo dentro Te juro que no puedo Estar un segundo sin ti Lo estoy sintiendo Cada minuto más te llevo dentro Te juro que no puedo Estar un segundo sin ti A veces sueño Que eres el ruido en todos mis silencios El árbol donde duermen mis secretos En este mundo donde solo encuentro paz Si tú estás Y sueño Que eres la luz de un sol que no se apaga Cuando te vas descubro que no hay nada Que basta solo una caricia Y solo así Soy feliz Y me refugio en la melancolía De tener tus besos Con que estés cerca me basta con eso No sé cómo asumir la soledad Y despierta, mi alma despierta Y se ha dado cuenta que tenerte Es mucho más que tienes suerte Y llegas Con la tormenta A demostrarme que sin duda Con tu parados bailaré Lo estoy sintiendo Cada minuto más te llevo dentro Te juro que no puedo Estar un segundo sin ti Sabes que no soporto la soledad Sin ti mi vida no vale nada Te quiero solita pa' mí Con el tiempo pa' mí Y eso tú lo sabes, baby Yo quiero ser el dolor de tu piel Y eso tú lo sabes, baby Y despierta, mi alma despierta Es cada punto hay que detenerte Es mucho más que tienes suerte Y llegas Con la tormenta A demostrarme que sin duda Con tu parados bailaré La lluvia Es cada punto hay que detenerte Es cada punto hay que detenerte Es cada punto hay que detenerte